Nuestro objetivo principal de este gran evento, que además la organización que se tiene, pues de primer nivel, los artistas que vienen también son de primer nivel, que vamos a estar vigilantes ahí en el área del evento, que ya estamos perfectamente bien coordinados con la Policía Municipal, que va a haber más de mil elementos de seguridad contratados por el Papa Zambio, y estamos en coordinación, por supuesto, para que el evento salga lo mejor, de lo mejor, para dar este ejemplo internacional de que las cosas sí se pueden hacer para el bienestar de todos. Es un sistema de información de Estados Unidos, sería el equivalente a nuestro registro nacional de vacunas por bienestar, pero es la forma en que tú te das tu comprobante en Estados Unidos. Lo que propongo, para que todos estemos muy al tanto, y siempre y cuando nos los permitan, es hacerles públicos el protocolo de seguridad y salud de precisamente este evento, porque lo vemos, al menos yo lo veo así, como un protocolo piloto ideal, de la forma en la que tienes que recibir a personas y garantizar que estén precisamente vacunados. Entonces, sería el equivalente de nosotros poder tener, al momento en que tú haces la solicitud de querer venir al evento, poder meter tu culpa en nuestra plataforma, sacar tu comprobante de que sí estás vacunado y decir, tú adelante, vente. Tú ya, cuando pasas por el lector, tu código QRF, algo así, tiene un nombre en medio, RFID, algo así, se pinta de verde. Entonces, tú ya tienes tu doble esquema, esquema completo o tu prueba negativa, vas para adentro. Se pinta de rojo, tú aquí no puedes entrar hasta que te hagamos una prueba rápida o que de plano se te diga, se te dijo que tenías que venir vacunado con una prueba negativa, no puedes entrar. De nada sirve instalar un módulo de vacunación en el día del evento, porque para adquirir inmunidad tardas de 14 a 21 días. Entonces, el tema de que yo me vacune y que sea verde para poder ingresar acá es que es, como dices, antes de 21 días tenías que haberlo hecho si no quieres hacerte la prueba. Porque si yo me vacuno ayer, y ya, bueno, pues ya me vacuné, pues sí, pero no generaste inmunidad. La relación que tenemos ahorita de pasar de verde a amarillo y eventos como este, todavía lo estamos estudiando, amigo. Porque acabamos de empezar a hacer eventos masivos. Y cada evento masivo que tenga, mañana no van a estar sintomáticos, mañana no van a estar enfermos, pasan de 10 a 14 días. Y hemos dicho ampliamente, nosotros vamos a analizar todo. Si en 10 a 14 días empezamos a subir casos en forma exponencial, pues nos vamos a ir para atrás. Y ya no hay eventos. Pero si en 10 a 14 días no subimos en forma exponencial y nos nivelamos en la curva que tenemos en ascenso ahorita y que vamos a ir descendiendo en forma gradual, que es lo que nosotros estamos previendo, pues entonces, ¿por qué no seguir promoviendo el bienestar en nuestra tierra? Porque vuelve a lo mismo. ¿Hasta cuándo? Déjenme decirles algo. El COVID no se va a acabar nunca. Siempre vamos a tener COVID. Digo, no a la forma que tenemos ahorita, ¿no? Pero va a estar endémico. Sí, es cierto. Si tú tienes un artista famoso, va a despertar pasiones, si a ti te gusta J Balwin, pues puedes que grites y a lo mejor te quites tu cubrebocas por la emoción. Eso es lo que no se les pide. Entonces, les estamos pidiendo que en el contexto de una pandemia aprendamos a esta nueva normalidad. A de que si queremos seguir teniendo eventos como este y si queremos seguir en esta línea de que esto es la forma de que a hoy se tiene que convivir, pues que uses tu cubrebocas en forma continua y constante. Estamos esperando la primera semana, que es la primera semana con más afluencia, aproximadamente 20 mil personas. En la segunda semana es un poquito más lento, estamos esperando aproximadamente 15 mil personas. Todas están distribuidas en 7 hectáreas. En realidad es en la playa, al aire libre. Es un festival donde tú te puedes divertir, te puedes subir a una rueda de la fortuna, puedes estar disfrutando del increíble clima que tiene Rosarito y vas a escuchar a un artista. Aquí no se trata de que tú vas a ir a ver, a escuchar a tu artista favorito. Vas a ir a vivir una experiencia donde la playa está transformada y convertida en un festival para estas personas que vienen de Estados Unidos. Nosotros tenemos nueve meses promocionándonos en Estados Unidos, sobre todo en los estados de California, Arizona, Nevada. ¿Por qué? Porque le estamos apostando al turismo de carretera. ¿Por qué? Porque por COVID. Si antes yo estaba dispuesto a viajar tres horas en carro, ahora estoy dispuesto a viajar ocho horas. ¿Por qué? Porque no me quiero subir al avión y quiero ir a un lugar seguro. Y para ir a un lugar seguro tenemos que vendernos como lugar seguro. La labor que ha hecho la Secretaría de Salud y nuestro doctor Carendón, el señor gobernador, el haber logrado tener inmunidad de rebaño con esas vacunas que nos mandó el presidente de la República. Todo eso nos ha permitido tener este tipo de eventos. Entonces, Baja California está preparado para tener este evento. Para eso trabajamos. Lo que nos falta es, bueno, pues encargarnos de que efectivamente todo lo que planeamos y el protocolo se cumple y estoy seguro que así se va a dar. La derrama económica, insisto, andará alrededor de los mil millones de pesos. Mil millones de pesos para la zona costa en dos semanas, insisto, va a ser el vivir o morir para muchas, muchas pequeñas empresas. Hablamos, repito, más de 700 restaurantes, cerca de 40 hoteles. En Rosarito, más lo que tenemos, la presencia que va a tener en Ensenada. ¿Qué derrama va a tener en el Valle? También va a tener una derrama en el Valle. O sea, va a estar la zona costa atiborrada, ¿no? La verdad. Si ya hemos visto que tenemos con lo menos cuatro fines de semana continuos que la zona costa ha estado con una actividad turística por arriba de la que tuvimos en 2019 y estamos superando los números de 2019, repito, se debe a que nos preparamos para ello, promovimos para que esto se pudiera dar y ha habido un gran sentido de responsabilidad de parte del Valle de California, ¿no? Viven aproximadamente 15 mil norteamericanos que van y vienen a Estados Unidos y a otros países y que aquí viven y que aquí hacen su vida, más otros 3 mil, casi cuatro extranjeros de diferentes partes del mundo que aquí viven, que viajan de manera constante. Entonces, toda esta comunidad, pues aquí convive con nosotros, coincido con el médico, pues aquí más que nada le tenemos que dar frente a la situación, ¿no? Y eso es importante porque tenemos que tener claro que es parte de nuestra comunidad.